Mira lo que nos confesó Chino Miranda a foto, cortesía Chino Miranda parecía ser uno de los favoritos cada semana superaba su performance y su baile, nunca estuvo nominado salvo la semana pasada como él. El resto de sus compañeros que pasaron con él a la semifinal, y aunque parecía que incluso podía ser el ganador, Chino Miranda terminó siendo el último eliminado de Mira quien baila All Stars. Aunque en entrevista, minutos después de recibir la noticia de que estaba eliminado, nos dijo que estaba feliz por haber llegada hasta esta instancia, su mirada decía todo lo contrario, y como más de una vez lo confesó, Chino ya se veía ganador, o por lo menos en la final. Con 5.000 de dólares para su fundación que alimenta a niños en comedores de su país Venezuela, el cantante no quiso especular de por qué fue el menos votado de su compañeros, y nos aseguró que la situación que vive su país tiene a todos sus compatriotas ocupados en el futuro de su tierra, pero no por eso piensa encontrar a los culpable de su poco porcentaje en esto. A continuación mira todo lo que nos dijo de su eliminación, y de lo que se lleva del reality de los domingos de Univisión, que llega a su gran final este próximo domingo 9 de febrero a las 8 séptimos PM Centro. Loading the Player Loading the Player